hola qué tal chicos cómo están cracks hoy voy a jugar free fire con unos suscriptores cracks pero esta vez estaré jugando con suscriptores que osa estaré agregando suscriptores de instagram y por eso bueno los que me escribieron su id en instagram no bueno cracks ya que voy a agregar esto son las personas que me siguieron en instagram y bueno si tú quieres que yo haga un vídeo agregándote y jugando contigo te recomiendo que te pases por mi instagram me sigas y pongas tu id tu id de free fire y yo te estaré agregando cracks así que bueno comencemos voy a mandar a ver ya lo tengo anotado ya lo tengo anotado ya esto lo vi ya los ya las ide las vi y bueno primero estaré agregando a garrobo 27 también a donde está el otro a julián 11 62 a joan cel días a petersito 38 a christopher ruiz días y esos son cinco ahora un saludo para ustedes cracks y bueno vamos a irnos allá allá vamos bro me dio re me veo recortado bueno voy a hacer un corte cuando ya esté en agregando a los suscriptores y eso pues ok la música perros me quito la música aquí hago un corte listo cracks aquí estamos ya y bueno primero comencemos con con garrobo 27 que es 64 si veo si ven que voy para allá es porque aquí están anotados no y por eso estoy viendo por acá 62 53 78 eso no garrobo ruiz y le mande la solicitud bro es el abuelo a mandar para que me vea este la mande varias veces bro ahora yo antes 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 díaz cuesta a ver bueno me imagino que es eso que si esa misma idea que me mando ahora bueno ya la mande ahora petersito 38 29 31 a ver ahora vamos con christopher ruiz bueno ahí está ahí ahí y ahí vamos a ver ahora quien el aceptó cracks vamos a meternos en dúo nadie hermano nadie me quiere nadie me quiere cracks bueno pero mientras tanto bros voy a ir creando el clan que es a lo que todos vinieron al video a lo que todos han estado esperando y que los amigos que tengo me han dicho que es el clan y eso es lo que voy voy a hacer crear clan y ya van a ver como se va a llamar ya lo tengo hasta copiado hermano clan chamos el hombre no 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 como no puede tener espacio aaa aaa amigo amigo bueno pondré aquí un algo que no se vea casi para pues una rayita que no se vea tanto como un espacio como algo que abre ese espacio así y ahí no se nota tanto ¿verdad? soy y s a díaz yo youtuber b nz ok lo pongo aquí pegado bnz o sea de venezuela ahí clan chamos nivel 1 bien perrón cracks únanse a mi clambro ahora vamos a cambiarnos el nombrecillo ¿no? que va a ser pues ni más ni menos que no sé no mentira tengo que verlo por youtube no por por google que ya les voy a mostrar como es como yo lo hago letras para free file bueno dice letras bonitas para free file pero yo vamos a darle en este que está aquí este en el segundo siempre sale de segundo ahora aquí haciendo un 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 ¿cómo se llama eso cracks? un tutorial a ver ahora ahí y ahora mi nombre ¿no? ahora mi nombre porque después pongo csh y más nada así que bueno vamos a poner mi nombre que es Isaac Díaz no no ni mono i s a c porque no se escribe Díaz copiar creo que es muy largo pero no me importa ¿por qué? porque lo puedo recortar bueno aquí pegamos no, 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 no ahí está Isaac está bien ¿verdad? Isaac Díaz está bien Isaac Díaz está bien o sea Isaac Díaz sí, está bien me gusta me gusta como se ve si ven este nombre es porque soy yo ¿no? así que vamos a darle aquí en confirmar ahí está listo cracks es oficial nuevo clan clan mío nuevo clan bros a ver si a ver si alguien me aceptó ojalá alguien me haya aceptado bros nadie me quiere bros nadie me quiere hermano nadie me quiere bueno no hay nadie todavía ya van a ver ¿por qué? porque los chamos así tipo mercenario así algo algo malandroso ¿sí? yo sé que los chamos no somos malandros pero pero me entiendes ¿verdad? tú me entiendes chavo tú me entiendes así que ese bueno eso eso fue todo el video la verdad fue algo no jugué la partida pero eso ¿sí? cuando mi ma... seguro no sé tal vez cuando haga el otro video ya Emilianito esté en el clan es posible nadie lo sabe es muy posible eso pues eso fue todo el video este video se merece se merece 10 mil likes cracks porque deja tu like y sígueme en Instagram mandame tu idea si quieres que te invite al clan y eso pues invita al clan bro el idea del clan es ya te lo digo y te lo voy a dejar en la descripción también el idea del clan como como el idea del clan a ver detalles debe salir en detalles ¿no? la importación del clan idea del clan cracks aquí se los dejo por aquí por aquí miren por aquí por aquí se los dejaré mira es 2001646997 mandale la invitación al clan para que te unas cracks y seas parte de este clan para que te no claro tienes que ponerte el nombre este aquí abajo les dejaré en la descripción las letricas esas que dice CH esas estará aquí en la descripción también para que lo copies y de una lo pegues en el juego y pongas tu nombre los quiero mucho de verdad gracias a todos gracias a todos ustedes por todo y eso adiós les digo que crear un clan era uno de mis sueños y bueno se cumplió gracias a ustedes porque esos diamantes que recargué para crear un clan para jugar con ustedes fue gracias a ustedes y voy a jugar con ustedes en el clan así que gracias a todos gracias a todos adiós chau